Bueno, estamos de regreso, señoras y señores, para seguir platicando de lo que ocurre, ¿no? Dentro del balompié, dentro del, perdón, dentro del béisbol y sobre todo lo que se viene para las series que ya tenemos muy cerca, que arrancan en estos momentos, unas que inician en un ratito más, otras hasta las 8 de la noche, pero ya todo listo por una de ellas y voy a comenzar. Tomateros de Culiacán visitando el Teodoro Mariscal, ¿no? Una de las series también esperadas, Netillo, por la afición tanto guinda como la gente de acá de Mazatlán, que se ve en las caras. Sí, obviamente esta serie entre tomateros y venados se espera más por todos los intercambios que se dieron, ¿no? Más bien el único intercambio que se dio entre los tomateros de Culiacán y los venados de Mazatlán. Esa rivalidad que existe entre Culiacán y Mazatlán siempre será importante y será buena, ¿no? Deportivamente hablando, ¿por qué? Porque tanto tomateros como ahorita en este momento, venados de Mazatlán, son 3 y 4 del stand-in. No, me parece que está muy parejo el stand-in. Todavía no podemos determinar quién es mejor que otro. Incluso el último lugar, que es Mexicali, se pueden rachar en par de series y termina rebasando hasta el mismo algodonero de Guasave. El stand-in realmente todavía es muy volátil como para empezar a hablar de quién es mejor por el otro, ¿no? Entonces, creo que precisamente podemos hablar de las posiciones. Aquí está el stand-in, si me permiten leerlo. Bueno, pues están los algodoneros de Guasave como líderes después de 10 victorias y solamente dos descalabros y tiene dos partidos pendientes que ya están programados para el 20 de noviembre. Navojoa, 9 ganados, 5 derrotas, seguido por Mazatlán, 8 ganados con 6 descalabros. Y en cuarto lugar está Tomateros de Culiacán con 6 ganados y 6 derrotas. Y tiene esos dos partidos pendientes que todavía no existe reprogramación y me parece no va a haber reprogramación y el porcentaje le está jugando a favor a Tomateros por haber ganado su único juego que se jugó antes Sultanes de Monterrey. Obregón está en quinto lugar también para 507 victorias y 7 derrotas. Hermosillo está ya por debajo de los 500 en la posición número 6. Está Jalisco, que me parece Jalisco, con esa barrida ante Sultanes de Monterrey, recuperó terreno que había perdido. Mochis está en el octavo, que también ganándole la Serie a los Mayos, recuperó terreno. Y Monterrey y Mexicali están en el fondo del stand-in como 9 y 10. Muy, muy por debajo Mexicali de lo que se espera. Veremos si se puede recuperar. No sé qué opinan ustedes. Hay que ver a los Tomateros hoy en Mazatlán, en este nuevo campo, en este nuevo terreno de juego que tiene el Teodoro Mariscal. ¿Y qué va a pasar con Ramón Ríos, que va a llegar a presentarse con los Tomateros ahora en el Teodoro Mariscal, Ernesto? Mira, yo creo que a partir de esta Serie ya se comienzan a despegar los equipos en el stand-in, ¿no? Ahorita ya se marca una muy ligera diferencia. A partir de esta Serie ya se va a notar ahora sí una diferencia más. Obviamente que si ganan los de abajo, pues va a ser distinto. Si ganan los de arriba, es a lo que voy. El tema de los ganados y perdidos que tiene Tomateros de Culiacán, te juega muy a favor o muy en contra cuando tienes juegos pendientes. Ahorita le favorece al equipo de Culiacán por la situación en donde está, pero de repente se te revierte, ¿no? Para el equipo guinda, cuando no tienes juegos ganados, ahí te baja. Entonces, cuando están por arriba los juegos perdidos, entonces, ¿te juega a favor o te juega muy en contra cuando tienes partidos pendientes? Por eso la importancia de reponerlo, porque esto está en la primera vuelta, ya no te sirve para la segunda vuelta, ya no se puede reponer. Y yo coincido contigo, creo que va a ser una Serie muy interesante la que se va a estar presentando el día de hoy en la Casa de los Venados de Mazatlán. Le decía en unos momentos más, estará arrancando Tomateros y Venados y son de las series, insisto, de las que la gente está esperando aquí en el Teodoro Mariscal. Poncho se vive distinto, ¿no? Y estamos viendo la gráfica de los enfrentamientos que Alejandro Soto, hoy le toca el zurdo contra Luis Romero. Soto que dio un partido bueno, dio un partido malo y dio un partido muy bueno, ¿no? Ha tenido dos aperturas ahí claroscuras, pero en general ahí está el récord, una ganada y una derrota. Números muy parejos, ¿eh? De igual forma, para Romero, en cuestión de entradas lanzadas, pues andan muy similar, 10.1 entradas para Romero. En cuestión de carreras permitidas, también una situación muy similar, Netillo, pero ahí está el comparativo que tenemos entre los dos lanzadores del día de hoy. Fíjate que el tema de Luis Miguel Romero hay que analizarlo, hay que irlo viendo poco a poco, porque me parece que el mismo Alfredo Mésaga le ha ido soltando poco a poco la responsabilidad. Y lo va a ir sacando, depende de cómo vaya el trabajo, ¿no? Porque ya esta serie, como dice Ernesto, ya son importantes. Y más, hay que aprovechar el tema de que en el Teodoro Mariscal, pues en teoría no vuela tanto la pelota, pues para ver si el líder de Ponches en el Clásico Mundial, ahorita que estamos hablando del Clásico, Luis Miguel Romero, puede hacer algo, ¿no? Va Alejandro Soto, Lázaro Blanco y Braulio Torres Pérez, la serie contra tu Culiacán. Y Culiacán presenta a Luis Miguel Romero, Víctor Castañeda y José Luis Bravo, son los que estarán presentando en la rotación abridora. Poncho, ahora sí, los Yaquis, los Yaquis, ¿cómo ves a tus Yaquis para esta serie que tiene el equipo de Guasal? Pues una serie interesante, por supuesto, siempre va a ser importante enfrentar al líder, ¿no? Cuando, obviamente, no lo eres, en este caso, Yaquis va a meterse al Francisco Carranza Limón a enfrentar al equipo de los Algodoneros de Guasave, que tienen un récord, ya lo veíamos hace un momento, de 10 ganados y 2 derrotas solamente. Creo que el equipo de Yaquis poco a poco ha ido armando su roster, ya se fue Sama Taylor, llegó ya Taiki Sekine, que está programado para debutar, así nos decía el área de prensa del Club Yaquis Ciudad Abregón, esta próxima serie frente a los Algodoneros de Guasave. Puede ser el juego 1, o no sé si puede ser el juego 2, pero está programado Taiki Sekine para que vea actividad. Aquí está el duelo de picheo para esta tarde-noche en Guasave, Sinaloa, con Odrisamer Despaine, este lanzador cubano ante lleno Encina. Ahí está, 3 juegos jugados para el cubano, 2 para Encina, 0-1 el récord para Despaine. La última ocasión que vio actividad fue a Sontes Sultanes, un juegazo tiró y le sacaron el partido a los Yaquis. Un ganado 0 perdido para Encina, entrada lanzadas 3-6.1 para el cubano, Encina 10.2. Carreras limpias permitidas, pues bueno, ahí están 7 para Odrisamer Despaine, 4 para Encina, el porcentaje 4.73, 3.38, 14 imparables, 10 imparables para Encina, 3 bases, 2 para Encina y Despaine, 10 ponches y Encina con 7. Ahí está el duelo de lanzadores. Déjame hablarte un poco de los algodoneros de Guasave que estuvieron el fin de semana por acá en Culiacán y la verdad es que uno podía haberse, haber dicho, es que estos algodoneros de Guasave, bueno, han tenido un buen momento, un buen arranque, pero realmente haber perdido el juego el viernes y el sábado tener un juego muy cerrado, pero realmente cuando Algodoneros pisó el acelerador, le hizo 10 carreras a los tomateros de Culiacán, 10 carreras por 3. Y te doy otro dato, Poncho, es posible, todavía no es oficial, esto solamente es extraoficial de lo que se dice, que este hombre que está en pantalla, Esteban el Pony Quirós, puede enfrentar al equipo de su ciudad en el primer juego que tenga en la Liga Mexicana del Pacífico, sea el Pony Quirós quien debute hoy con los algodoneros de Guasave. Sí, efectivamente, vamos a ver seguramente al Pony Quirós en esta serie, como lo comentas, Netillo, puede ser en el duelo 1, también la aparición de Taiki Sequine, así es de que es interesante lo que se va a dar en este duelo, tanto en el nivel que va a mostrar Obregón y Guasave, como los peloteros que posiblemente vayan a debutar. El Pony que ya va a la mitad de equipos en la Liga Mexicana del Pacífico, Goyakis, Venados, Cañeros y Guasave, ¿no?, en un pelotero muy joven. Regresamos aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!